Buenas tardes, muchas gracias por quedarse en nuestra sintonía. La significativa baja que han sufrido los precios del petróleo no se han reflejado en los productos de consumo masivo. Los transportistas dicen que hay otros insumos en los que deben invertir sus ganancias, por lo que no pueden trasladar el beneficio a los que utilizan el transporte colectivo. Más detalles acá en el estudio con Guadalupe Bonilla. Bienvenida a Guadalupe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teleprensa lo viene denunciando desde hace algunos días y es que este beneficio de la baja en los precios de los combustibles no está terminando de llegar a la población y estas ganancias están quedando en manos de alguien. Vea lo que encontramos hoy en el mercado de la tiendona. Leonardo lleva 15 años manejando este pick-up y espera a sus clientes fuera de la tiendona. ¿Cuánto cobra usted a Soyapango, a mexicanos, por ejemplo? Unos 7 dólares. Él está consciente de lo que ha bajado el galón de gasolina, pero dice que eso no puede trasladarlo a sus usuarios. ¿Por qué no los ha bajado? Porque como todo está caro, todo está caro. Los precios del aceite, soluciones, está más caro. Y ante la necesidad de transportar la carga, a la población no le queda más que pagar lo que le dicen. Y el trabajo de uno también, verdad, no solo porque está barata la gasolina uno va a cobrar eso. Pero ellos siempre ponen otro pretexto, siempre, ellos siempre van ganando. El que pierda es nosotros el pueblo, lo que consumimos va. Cuando sube el petróleo, o sea, hay efecto cascada en los productos. Pero cuando baja, las tarifas no se mueven. Así lo reitera también este vendedor que debe traer sus granjas desde Honduras. ¿Cuánto paga usted por un viaje de Honduras para acá? Ah, están cobrando dos mil dólares. ¿Y ahora que ha bajado la gasolina están cobrando lo mismo? Sí, lo mismo, pues la ganancia es para el motorista, no es el camión. Y por lo tanto los productos se siguen vendiendo a los mismos precios a la población. ¿Qué le dicen los vendedores? Que lo mismo lo compran ellos. A Milton le pasa lo mismo. Paga 50 centavos por cada caja de aguacates que le transportan y la tarifa no ha bajado. Nosotros como consumidores pequeños siempre le dan igual. ¿Y qué le dicen los transportistas? Igual, nada, lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eso es todo. ¿Y así lo lleva? Y así lo lleva. Entonces el consumidor queda a la deriva en el libre mercado, pues el Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor dicen que no pueden hacer nada, más que esperar que los comerciantes se autorregulen. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Como ven, siempre hay pretextos y el más afectado sigue siendo el consumidor, esperando que las instituciones que deben cuidar sus derechos, pues tengan más protagonismo en coyunturas como esta. Al final siempre excusas sobran, Guadalupe, para no bajar y no trasladar las disminuciones y que este beneficio se note en el bolsillo de la familia salvadoreña. Esperemos a ver si la Defensoría y el Ministerio de Economía, pues, hacen algo al respecto. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.